¿Tienes un intro? Yo estoy transmitiendo desde Funeraria Hernández y pues un gustazo estar aquí claramente, vamos a hablar continuando sobre nuestro especial de terror, pues ya es el segundo especial que tenemos y pues vamos a adentrarnos todo lo que es el oficio de todo lo que hay detrás de la funeraria y sobre todo de todos los misterios que encuentra Don Víctor. No sé, más o menos, mira, yo de por sí, de toda mi familia, desde recién nacido, yo he sido funerario en cuestión de que mis padres ya eran funerarios y desde chicos nos enseñaron a trabajar la funeraria. Entonces, nosotros tenemos una tradición de muchos años, ¿no? Mínimo, por lo menos yo, gerente de la funeraria, tengo 42 años de ser gerente general, apoderado legal. Y anteriormente, cuando yo llegué aquí, tenía yo 24 años, tenía 24 años cuando yo llegué aquí. Sí, un poco detrás de cámaras que platicábamos, Don Víctor, me decía que parte de la familia, a ustedes de pequeño le enseñaron lo de las cajas, lo de las cruces de madera. Aquí mi pregunta es, ¿para realizar estos materiales, para realizar todo esto que obviamente pues es la siguiente vida que va a llevar nuestro difunto, requiere alguna preparación tanto mental como de los materiales o simplemente se agarra el material que a ustedes le ofrezcan? No, no, todo lleva una frecuencia. Mira, nosotros nos dedicamos a hacer cajas, a venderlas a los colegas, nos dedicamos a fabricar cruces también para vender, hacíamos coronas, que era muy tradicional en aquellos años. Hoy la gente ha perdido mucho la costumbre de la cruz, la corona, pero en aquel tiempo se usaba mucho la cruz para llevar a velar al difuntito, llevábamos la caja y le llevábamos su cruz, porque era lo que nos pedía la gente. Entonces, es una tradición que se ha traído de darle a la familia su cruz, su corona y todo eso. Ahora te repito, han dejado esa costumbre, porque buscan un padrino y el padrino ya es el que debe llevar una crucecita de madera hecha de palitos o de cualquier cosa. Ahora, nosotros a través de la vida, antes no se manejaba el embalsamado, era una preparación del cuerpo nada más. Entonces, aprendimos a preparar el cuerpo con herramienta rústica, jeringa, tal cual, y los líquidos, que era el formol. Bueno, otra forma de preparar un cuerpo cuando nos íbamos a llevar de traslado, era embalsamarlo, entonces se abría el cuerpo, lo embalsamamos, le metíamos lo que es formol con cal. Ok, ok, ok. Un cal. Para que no fuera. Los rellenábamos, los volvíamos a cerrar y así se iban embalsamados en aquel tiempo. Créame, por lo que me platica usted, hasta parece que tiene o tuvo que tener enseñanzas casi casi de cirujano, ¿no? Nos enseñaron mucho, mira, nosotros aprendimos también mucho con lo del Ministerio Público, de que no había SEMEFO. Desde que yo tengo uso de razón de trabajar en la funeraria con mi padre, que éramos chicos, hasta hace cinco años o seis ya pusieron un SEMEFO aquí en Orizaba. Y anteriormente nos los traíamos a la funeraria, teníamos un departamento donde teníamos planchas para hacer las decroxias, las autoxias, con el médico legista. Entonces, con el médico legista nos enseñó mucho a mis empleados, a mí, nos enseñó a hacer autoxias, ayudarlo a hacer las autoxias. Y aprendimos mucho de anatomía sin querer. Y, por ejemplo, bueno, cuentan, ¿no?, ya adentrándonos un poquito de lo desconocido. Cuando a usted le tocó manejar todo esto de la autoxia, de lo que, como usted menciona, lo de la plancha, a veces, digamos que la cultura popular menciona mucho los mitos del rigor mortis. ¿Le ha tocado a usted alguna experiencia en la cual, cuentan las leyendas, que incluso se le tiene que hablar al difunto? Porque claramente sigue siendo un ser humano, sigue sintiendo. Claro que sí, claro que sí. Mira, a mis empleados le inculco mucho el trato al difunto. Tiene que ser un trato especial, delicado y con cariño. Tiene que tratarse con amor a un difunto. Al difunto, si tú le llamas con palabras suaves, le dices, ya está el cuerpo rígido. Y lo vas a vestir, lo vas a arreglar, a sear, todo eso. Y porque está rígido, no se puede, le comienzas a hablar con palabras tranquilas, pidiéndole de favor, que se relaje, que lo vamos a asear, que lo vamos a ver. Y que al ratito ya puede quedar otra vez igual como estaba. Y mira, mucha gente no lo cree, pero es cierto. Es cierto de que al difunto le hablamos con cariño, lo tratamos bien y se porta bien con nosotros. Hay unos, he tenido empleados que a veces con groserías y se dan cuenta que el cuerpo sigue rígido. Sigue rígido. Porque hay unos que no entienden. Unos empleados que no entienden, por más que les diga uno. No entienden. Y nosotros hemos aprendido a través de la vida de ser funerarios, hemos aprendido cómo tratar cuerpos, las personas. También las damas, mujer, no tener lujuria. Verla como un ser y de trabajo. Porque es eso. Como un ser de trabajo, nada de lujuria, es estar viendo que aquello, nada. A lo que va uno, a tratar el cuerpo, a hacer la autopsia o embalsamar el cuerpo ahorita. Y con respeto, con respeto. Ya sea mujer u hombre, con respeto. Y claramente, como usted siendo ya una persona muy experimentada en este hermoso labor, me atrevo a decirlo. Cuando usted empezó a adentrarse en esto de la funeraria, alguna experiencia que nos quiera contar. Obviamente, le tuvo que quizás pasar ciertas experiencias para que usted entendiera lo que me acaba de comentar. O lo mismo de la enseñanza que tuvo, ¿siempre pensó así? No, no, mira, a través del tiempo, de la vida, del trato con los difuntos, va uno aprendiendo muchas cosas. Por lo menos, mira, hace 44 años, uno de mis hermanos tuvo un accidente automovilístico y murió. Entonces, pasamos por muchas penalidades, ministerio público, la autopsia, aquello, aquello con mi hermano. Y el trato que nos dieron en esa ciudad, ministerio público, en aquella ocasión que era ministerio público. Y la funeraria que a fuerza nos quería vender el servicio, diciéndoles que éramos funerarios, pero tercos, que ellos eran del ministerio público y que tenían que vendernos el servicio. Bueno, fue una odisea tremenda que pasamos, siendo funerarios. Entonces, a partir de ese día, cuando a mí me comenzó a tratar gente, o comencé a tratar gente, perdón, en cuestión de accidentes. Comencé a la gente a entenderla, a darles mejor trato y hacerles sus trámites que se les hicieran a ellos más fáciles, no tan penosos como yo lo pasé. La experiencia como funerario a mí me tocó. Entonces, a partir de ahí, dije, no vuelvo a tratar mal una persona que me venga a gritar, que me venga a decir, porque hay familias que por su dolor, de momento se pierden. Se pierden porque se pierden. Le digo porque yo también me perdí, ¿no? Se pierden y le gritan a uno, le dicen uno de cosas muchas veces. Pero ya sabemos, al ratito ya está calmadita la gente y todo. Entonces, aprendí que deberíamos de darle un trato digno al difunto y a la familia, porque vienen desechas. Entonces, a través de la vida he aprendido muchas cosas. Ahora, experiencias. Mi primera experiencia fue a los 12 años. Ay, Dios. ¿Podría contar un poco de eso? Yo desde esa edad, de los 12 años, yo ya tengo esta estatura. Entonces, en el Seguro Social nos decían la funeraria de los niños, porque todos mis otros hermanos más grandes eran también altos. Y chicos, tenían 14, 15 años, y todos altos. O sea, una estatura media, ¿no? Y este... Y llegamos al Seguro Social a recoger un cuerpo. Trabajo Social, nos dio las llaves, entonces nos daban las llaves para abrir el mortuorio. Entonces, dice, ¿qué funeraria lo va a retirar? Entonces, eran funerales de Jesús. Decían, no, la funeraria de los niños. Porque íbamos por un chamaco. Entonces, llegamos, íbamos a pasar el difunto al ataúd, cuando comienza a brincar el difunto. Entonces, los amortizaban con una sábana. Entonces, comienza a brincar el difunto, y casi, casi lo tiramos al pobrecito. Porque salimos, mi hermano, que en paz descanse, que se mató un accidente. Y yo, salimos como bala del mortuorio, del Seguro Social. Nos vieron pasar por las oficinas, como bala, y ahí que nos preguntan unos camilleros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que revivió el difunto, o el muerto lo revivió. Y ya fueron a ver, y efectivamente, el señor, de momento, había reaccionado. O sea, ¿realmente sí revivió? Sí, revivió. Revivió. Entonces, son esas muertes que se le llaman cataléticas. Oh, ok, ok. Entonces, ese fue mi primer susto. Y vaya que susto, don Víctor Cramer, vaya que susto. Tremendo, tremendo. En otra ocasión, este, estábamos, vendimos el servicio. Subimos en la tabú, la familia dice, mire, yo me voy a comprar mis flores, mis ceras, y que esto, y aquello. Y nos vemos en el domicilio, dice, allá está mi mamá, ella los recibe para con el servicio, ya sabe que van a llevar los servicios ustedes. Bueno, llegamos, subimos el ataúd, subimos el equipo, llegamos al domicilio. Tocamos el timbre, no abrían. Tocamos el timbre, no abrían. Tocamos el timbre, abrían. Bueno, sale un señor, buenos días, buenos días, este, traemos un servicio funerario. Y sabes, para quién, quién es el difunto. Como llevamos nuestro contrato, pues el señor fulano de tal. Pues eso soy yo. ¿Cómo es, cómo es que traigo un servicio para mí? Y dicele a la señora, hasta se desmayó la señora. Cuando lo vio a su esposo, lo vio que él nos abrió. ¿Pasó la misma experiencia, perdón, de lo que nos contó en la primera historia, la carteleta conmigo? Pues sí, pasó lo mismo. El señor nos abrió. O sea, los hijos lo dejaron ya vestido, arreglado y todo. Se vinieron a comprar el servicio funerario. Ellos fueron a comprar todo para el velorio. Y nosotros llevamos al servicio y nos encontramos que el señor ya había resucitado. ¿No? Fue una experiencia tremenda. Que como a los dos, tres días nos hablaron que sí o así definitivamente se había muerto. Y fíjese, don Víctor, que yo, bueno, me puse obviamente a investigar antes de esta charla con usted. Que por ahí cuentan historias igual de que luego los empleados en la entrada de la funeraria llegan personas y preguntan a X persona, ¿no? Disculpa el funeral de tal y que le dice, ah, sí, claro, en tal lado, ¿no? Y que ven a la persona corriendo rápido a la funeraria. Dice, pues a lo mejor se le hizo tarde, a lo mejor es algo importante. Y que cuando esta persona ya entra al velatorio a ver si ya está todo en orden, pues resulta a quien estaban velando es la persona que le acaba de preguntar dónde estaba el velatorio. Nos ha pasado muchas veces, ha pasado muchas veces que llegan a la oficina, oye, disculpe, aquí van a velar a fulano de tal, sí, se va a velar en tal sala. ¿Por dónde pasamos? Por aquí, por el pasillo. Pues nosotros normalmente, mucha gente llega a preguntar, aunque ponemos el anuncio que tenemos ahí, el pizarrón, se pone el nombre de la persona afinada, en qué velatorio y todo. Pero sí nos ha pasado varias veces que llega la otra familia y, oye, es que ya se trajeron el cuerpo de mi familiar hace tantos tiempos y ya venimos ahorita, traemos flores, traemos todo. Ah, sí, a ver, pasen, nos llevamos aquí al velatorio. Dice, ya llegó un familiar, nos vamos al velatorio, no hay nadie, ya, a ver, queremos ver a nuestro difunto. Y yo, ah, churro, eso fue el que preguntó. Ay, Dios santo. No, es de veras, eh. Claro, claro. Nos ha pasado dos o tres, cuatro ocasiones en lo que yo tengo de funerario. Y fíjese, don Víctor, que todo esto de lo que usted nos cuenta, una duda que realmente me asalta bastante, obviamente, o no sé, ¿no? Claramente las personas que trabajan acá, ¿le han platicado un poco sobre la creencia, sobre el ambiente, cómo se siente? ¿O a usted mismo le ha pasado que, por lo mismo de que, todo lo, como, ah, bueno, la semana pasada? Sí, sí, mira. ¿Le hablamos sobre hospitales? ¿Y ahí también? ¿Qué tal? A mí, en unas 20 o 30 ocasiones, que me acuerden, me ha pasado lo siguiente. El cuerpo, el finado, se pone muy pesado. Ok, ok. Se pone muy pesado. Nosotros cuando lo pasamos al ataúd y todo eso, tranquilamente lo pasamos. Sí. Se se, mira, pesamos 40, 60 kilos, 70, y nos vamos a 80, 90, a 100. ¿Por qué? Porque el cuerpo se suelta y ya no tenemos aire. Ya la masa, la masa ya es, ya no es flotante. Porque nosotros somos flotantes. Sí, claro. ¿No? Por el oxígeno, por eso, por aquello, nosotros mantenemos flotando. No es nuestro peso corporal. Dicen, ¿cuántos kilos pesas? 80 kilos. Ah, ok. Pero cuando te ponen, pesas 120, 130. Ahora, dicen, se estiró. No es cierto, no se estira. Lo que pasa es que el cuerpo se suelta. Te vuelvo a repetir. Se suelta el cuerpo. ¿Y qué hacen los pies? Se van. Ya no quedan así. Sí. Se van. La cabeza se va para atrás. Por naturaleza, ¿eh? Cuando fallece la persona. Entonces, se van cinco centímetros más. O se dice, que creció a la hora de morir. No, es porque se soltó el cuerpo. No, y me imagino que usted antes de sacar todas estas conclusiones, incluso espirituales o paranormales, pues los años de experiencia que usted tiene le ha hecho, pues saber que antes de crearse toda esa idea, hay una respuesta científica, ¿no? Lo que usted menciona. Y de lo que dice, que pesan más, yo sí he escuchado, pero a veces, no sé, usted me desmentirá, que a veces es porque el difunto no se quiere ir. Exactamente lo que te iba a acabar de comentar. Cuando el cuerpo se pone pesado, nos damos cuenta. No se quiere ir. Se descompone la camioneta. No encuentra las llaves. El chofer anda por ahí. Oye, que tienes que estar atento, quieres cerrar la misa. ¿Quién sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Vas en carretera, te comienza a fallar la camioneta. No quiere llegar a su destino. Te comienza a fallar. Hemos cambiado hasta dos, tres camionetas. No. Para poder dejar al difunto en su domicilio. Así cuando es un traslado. O sea, eso sí me pasó, tengo como 20, 30 veces que me acuerdo yo. En carretera. Muchas veces, en carretera, a mí me decían, es que espantan los difuntos, se espantan. Yo he viajado solo. Y apago mis luces. Y le hablo al difunto. Y le pregunto. Si tiene algo que decirme, que esto, que aquello. Gracias a Dios, nunca. En ese aspecto, nunca. He tenido, he tenido, este... Te vuelvo a repetir. Para ir a misa, llega uno tarde a misa porque es que el motivo de la familia también se atrasó. Que esto, que aquello. Es que el difunto no quiere. No quiere. Hay ocasiones que hasta el pedestal se rompe. Oye, no es posible que un pedestal tiene las llantas. No tiene donde trabarse. Y que se rompa. Se rompa. ¿Quién sabe a qué se va? Pero sí es fuerza espiritual. Porque hay ocasiones que entramos al velatorio. Y sientes así el aire frío. Sientes así. Como si estuviera corriendo aire. Un congelador. Sí, sí. Eso es cierto. De que entras. A veces hasta los chinitos se paran así. Entonces, hay ocasiones que estábamos aquí tranquilos, como ahorita. Todo apagado. Y de una sala a otra, pasa una niña caminando con su traje de quinceañera. Nos ha pasado como tres, cuatro veces. Que la vemos. Ahora, las muchachas de cafetería, a veces cuando la sala 3 está desocupada, pues se van a echar un coyotito en lo que están rezando la familia. Y les han calado los pies. Les han tirado de los muebles. No, de veras, de veras. Y por eso tiene rotación de personal, me imagino, ¿no? De que se espantan claramente, ¿no? Fíjese, don Víctor, también parte de los mitos y que gracias a la confianza que nos está brindando, también escuché que dicen que cuando una funeraria está tranquila, que las cajas, cuando empiezan a sonar, le avisan que va a tener trabajo. Así es, efectivamente. Efectivamente, cuando estamos tranquilos, no ha habido nada. De momento, traen a una caja. Ah, segurito que ya va a haber trabajo al rato. Y dicho y hecho, o se mete una paloma. Una paloma negra. Cuando entra una paloma negra, de esas grandes, a revolotearse en la funeraria, comenzamos a tener trabajo. Quien sea que se debe. No son sus particiones, pero nos hemos dado cuenta. Eso de la paloma negra, bueno, muchas personas cuentan que es mal agurio. No sé, digo, ¿no? Obviamente que siempre exista trabajo, que obviamente siempre va a existir trabajo en la funeraria, pero le ha tocado, como usted menciona, de un difunto pesado a un difunto que realmente, obviamente, sin revelar identidad o cosas así, pero que le ha llegado un difunto, pues, a cierto punto pesadito, que diga, no, realmente, lo que voy a preparar, me ha costado bastante. Nos han llegado, nos han llegado, hemos tenido cuerpos que hasta de 220 kilos. Y si es una odisea, antes veíamos cómo le hacíamos y lo metíamos en un ataúd, en la más grande que hubiese. Ahora ya hay ataúdes especiales, ¿no?, que se le llaman tamboras para este tipo de personas. Pero antes, y hasta la fecha, nos dicen una persona de 160, 180 kilos, ya lo comenzamos a pensar. Porque para embalsamarlo, para prepararlo, si se bota uno, si un cuerpo normal, así tranquilito, nos botamos dos horas, nos botamos como cuatro. Como cuatro. Y fíjese, don Víctor, ahorita nos contaba sobre que le ha tocado ver, pues, incluso las quinceañeras, ¿no? ¿Será simple coincidencia o en ese momento estaban velando a una quinceañera o...? Mira, nosotros lo hemos dicho siempre, desde que comenzamos a tener eso, de una niña de 15 años, que el día de sus 15 años se murió de un infarto. Aquí la velamos. Entonces pensamos que esa niña es la que deambula. Después velamos otra que también, día de sus 15 años, no quiso baile, se la llevaron a pasear, chocaron y se murió. También fuimos por ahí, aquí la velamos también. Y también de niños, muchos niños también, que hemos velado diez cumpleaños, están jugando y en una cubeta se ahogan y la familia no se da cuenta. Entonces, pero sí nos ha pasado eso de la muchachita o de que a veces, a veces las cajas, a pesar de que a veces truenan, a veces como que hacen sonidos así de rechinido, aparte de la trunada, como si estuvieran abriendo una puerta. ¿No? Entonces, sí nos han pasado muchas cosas. Nos han pasado muchos chicos. Fíjate que hace tiempo, un amigo, que fue mi compañero en la prepa, se fue a trabajar a México. Vino, después de 15, 20 años lo vi. Vino, me pasó a saludar. ¿Qué hago? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Vino, dice, la próxima vez que venga, te vengo a ver porque quiero apartar un servicio funerario. Dice, quiero prevenir la muerte. Ah, bueno. Dice, porque me dice, eh, me poniste un poquito enfermo. Bueno, se fue. Como al mes, recibo una llamada telefónica. de otro amigo de la prepa. Me saludó y me dijo lo siguiente. Oye, Víctor Hugo, fíjate que fui al seguro social y está internado Carlos. y me dijo que quiere hablar contigo, que si lo puedes ir a ver a ver que está en la cama 605, sexto piso en el seguro social. Dice, que si lo puedes ir a ver. Todo fue por teléfono. eran como las 6 de la tarde. Como a las 7 y media entró una familia por un servicio funerario. iban a ir mis empleados y les digo, voy con ustedes, tú quédate y yo voy. ¿Por qué, patrón? Vamos nosotros. No. Mira, me avisaron por teléfono que hay un amigo que hemos tenido muy buena relación como amigos desde chavos. Le digo, y hasta la fecha casados, seguimos teniendo una buena relación y me mandó a llamar porque está en el seguro social. Vimos al seguro, le digo a la trabajo social que me diera un pase, como nos conocen, nos dieron el pase para pasar entre lo que mis otros dos empleados sacaban el cuerpo. del mortorio. Subí, en su sexto piso, me ve su esposa. Ay, Víctor Hugo, qué bueno que viniste. Le digo, sí, fíjate que me avisaron que Carlos estaba muy mal, me habló fulano de tal. ¿Cómo que te habló fulano de tal? Sí, no, pues él ya se murió hace un año. Ay, Dios. ¿Cómo que se murió hace un año? Sí, él ya se murió hace un año. Le digo, pues mira, me acaba de hablar hace un rato, como una hora, dos, que Carlos estaba bien, que estaba enfermo acá y que quería hablar conmigo. Dice, pues no es posible que hable Carlos contigo. ¿Por qué? Dice, Carlos tiene 15 días de estar acá en estado de cum. y entré a verlo, y sí, estaba entubado con sus sueros inconsciente. Pero sí le comencé a hablar, oye, Carlos, ya estoy aquí, mira, mira, me dijo el gato que estabas todo enfermo, que esto, que aquello, te vengo a ver, Dios quiere que te repongas, que esto, que aquello. Ya, me salí, me dice su esposa, no, Víctor, no, dice, tenemos 15 días, yo no he salido, yo he querido a verte, pero no he podido, dice, porque no tenemos casi ya familia, acá en Ulisaba. Dice, ya casi toda nuestra familia está en México, dice, aquí en Ulisaba, nomás los primos que vienen a apoyarme un ratito, pero fíjate que, que Carlos, en sus momentos, te está nombrando mucho, te está nombrando mucho. Y mira, me vine, como a los 20 minutos, me hablas, pues que había fallecido. Pero, ¿a qué se vio? No más que a desperdicias. ¿No? Pero, ¿por qué el otro difunto me avisó? Exactamente. Y es cierto, es cierto. ¿Y ustedes tres eran muy amigos? Sí, sí, sí. sí. Mira, somos amigos desde primaria, secundaria, prepa, ya después fueron diferentes carreras, pero a la fecha seguimos teniendo demasiada, demasiada amistad. Hay unos amigos que están ahorita en Estados Unidos, tienen 30 años que se fueron y vean que siempre estamos invitándonos ellos allá, que vayamos y los vamos a ver y nos seguimos llevando fabulosos. Casi todos, yo casi todas mis amistades, te puedo decir que un 90% las sigo conservando. Nunca, nunca, nunca nos peleamos, bueno, hubo peleas, ¿no?, amigos, como toda la vida, de chamacos, pero de una edad, ya que llegamos, siempre nos hemos respetado y nos hemos llevado muy bien, siempre ha habido eso. y dice don Carlos, todo lo que me comenta de, pues en este caso, ¿no?, de su amigo Carlos que prácticamente esperaba que usted se fuera a despedir, ¿hay alguna protección o una creencia que usted tenga, pues más que nada para protegerse usted de, pues de toda la carga quizás emocional que lleve de trabajar mi protección es Dios, Dios, yo siempre estoy con Dios, yo sé que siempre Dios va de mi lado, o sea, yo no te creo en brujerías, yo no te creo en nada de eso, no, no, yo te creo en Dios porque yo he tenido muchas experiencias en mi vida y Dios me ha llevado de la mano, ahora sí, como dice, es lo que dice que siempre cuando no más veo dos pisadas, Él me va cargando, ¿no?, entonces, yo Dios primero, antes de todo, ¿no?, y antes de salir de tu casa, me levanto, es mi oración, le pido a Dios que me proteja, que me cuide, me voy a mi trabajo, gracias a Dios, no le tengo miedo a nada, de que me espante, pues, lo tomo como normal, no, pero no. No, y créame que tal cual, pues, no es que no lo espanten, sino que su misma experiencia lo ha hecho que, pues, ya lo tome algo tan normal, ¿no?, porque incluso como usted me comentaba, ¿no?, de las chicas que trabajaban en cafetería, que pues, les jalaban, para ellas no creo que el susto digan, pues no, es algo muy normal, no creo, ¿verdad? Yo recién casado, construí mi casa aquí atrás, mi departamento, ¿no?, de casados, y este, nació nuestra hija, y lo que es ahora la sala 3, esa fue mi casa, hace 37 años, y este, y la señora que cuidaba a mi hija, porque mi esposa era juez del registro civil, este, se iba a trabajar temprano, y quien cuidaba y quien cuidaba a mi hija, la señora Lana, este, me contaba que mi hija se levantaba en la cuna y que llamaba, ven, 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 cuando comenzó a hablar, y aquí le decía ella, ¿a quién le hablas, hija?, a la niña, que venga a jugar conmigo, ¿no?, y que dice que le movían las sillas de la mesa del comedor, ella las ponía en un lugar, y cuando iba ya estaba otra vez en otro lugar. Y fíjese, bueno, continuando con todo esto de los mitos de las funerarias, igual estaba escuchando historias que luego aseguran, ¿no?, que cuando están velando al difunto, que, bueno, tal cual el caso que usted pasó, no, pero que incluso desde adentro tocan. No, mira, no tocan, esto se le llama postema, al difunto se le llama postema, ¿qué pasa?, el difunto tiene que vomitar fuerte cuando fallece, se tiene que vomitar muy fuerte, sacar gases, si el difunto, no, no, hace del uno, del dos, o no se vomita cuando fallece, es que se le quedaron los gases. Cuando lo tenemos postrado en el ataúd, velando, los gases buscan dónde salir, como le tapamos la nariz con algodón, con algodón, y sus partes también se tapan con algodón, los gases buscan dónde salir, entonces, hacen que automáticamente el cuerpo se siente para expulsar los gases, el difunto se sienta, rompen el vidrio de la ventanilla, y es un corredero de gente, ¿no? Sí, nunca se van a imaginar que se van a levantar el difunto, entonces, eruta, o echa la postema, y hazlo, eso es lo que pasa. Sí, porque, obviamente, para las personas que totalmente desconocemos el tema, y fíjese que todo lo que hay detrás de esta profesión, porque claramente, como usted menciona, obviamente, alguien que vea a su difunto que se está levantando de la nada, pues no va a decir, ah, pues, créame que es la primera vez que escucho el término postema, créame que es la primera vez que lo escucho, pero realmente se ve que usted tiene tantas experiencias de partida. Demasiadas, demasiadas, en otra ocasión, nosotros encantados que nos cuentan, créame, en otra ocasión estábamos, estaba yo un domingo, ya está yo para irme a comer a tu casa, y en eso se paran las las madrecitas de la Veracruz, de la escuela de la Veracruz, nosotros les damos por lo regular servicios funerarios, y venían otro carro tras ellas, se para el carro, se baja una señorita y otro muchacho, y de la camioneta de la escuela se bajan las madres, y me dicen, Víctor Hugo, como mis hijos iban a la escuela, las madres me conocían bien, soy Víctor Hugo, la madre Rosa Virgen, oye Víctor Hugo, fíjate que chocamos aquí unas tres, cuatro cuadras con estas personas, pero vienen tan nerviosos, tan nerviosos, porque se le murió a su papá, y todos le dijimos, vamos a llevarla con Víctor Hugo que le ayude a lo de su servicio funerario, pues, contrató el servicio con nosotros la señorita, las madres se fueron, me la dejaron, contrataron el servicio, y en dónde está el difunto, se encuentran en el seguro social, en el seguro social hay mucho coyote de las funerarias que están ofreciendo los servicios funerarios, entonces, la vieron llegar a la muchacha, porque, dije, yo voy atrás de ustedes, en mi carroza, la vieron llegar a la muchacha, entrar al seguro los coyotes, es más, uno de ellos la acompañó al trabajo social, y, esa es la única vez que me he espantado, yo la, la dejó en trabajo social y se regresó otra vez a la entrada del seguro, cuando yo llegué, me dicen, ¿a qué vienes? No, pues voy a sacar uno, ah, el de Querétaro, sí, voy a sacar el de Querétaro, ah, qué bien que es que acá hay, y este, y ya hicimos unos comentarios ahí, dicen, yo la acompañé, uno de ellos me dijo, yo la acompañé, la dejé en trabajo social, ah, qué bueno, ya que subo, trabajo social, buenos días, buenas tardes señorita, que es que aquí, vengo a recoger el cuerpo del señor, fulano de tal, me dice, el trabajo social, no tenemos difuntos, ellos, me acaban de ir a contratar el servicio, no tenemos difuntos, es más, dice, hubo dos difuntos, ustedes los sacó, a las ocho de la mañana, y a las once de la mañana, ustedes vinieron a retirar, y no ha habido difuntos, oiga, pero, voy a traer a, a, a uno de una funeraria, que fue el que acompañó, ahorita, a la señorita aquí, a trabajo social, ya que bajo por él, que en paz descanse, por cierto, se mató hace tres años, este, que bajo por él, que subimos, y que dice, sí, yo la traje, yo se la dejé a usted, no, dice a mí, no me dejó usted nada, ¿cómo? No, no nos dejó nada, pues bajé, y te digo, la primera vez que sentí, que el cabello, lo tenía yo así, erizado, los pocos vellitos, parados, 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 salgo, y el otro chavo, de la funeraria, y yo, salimos, no, no hay nada, oye, no vieron salir a la señorita, no, ni el carro, tampoco el carro, ya no lo hemos visto, oye, pues está raro, ¿no? Pues que me vengo a la Veracruz, a tocarle a la madre, sale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, oye, mire, busco a la madre virgen, no, la madre virgen está en México, tiene tres días, es estar en México, ¿cómo que la madre? Si hace un rato, me acuerdo a la madre, que le habían pegado a su camioneta, un trancazo, no, dice la camioneta, aquí está, mire, aquí están guardadas las camionetas que tenemos, la madre se fue a México, de veras, sí, de veras, ahí fue cuando se me pararon, y llegué a tu casa, y me lo dijo mi esposa, dice, ¿qué te pasa? Pero, ¿sabes qué, flaca? Me tope con la muerte, ahora sí me tope con la muerte, dice, no, no puede ser, dice, pero sí, dice, trae los cabellos así, yo, pelo chino, no, lo tenía yo erizado, así parado, esa es la única vez que sí me ha espantado. y, o sea, bueno, usted me comenta de lo de las madres, ¿no se enteró después que si no les pasó nada? ¿no? ¿no? ¿cómo es que las vio? te digo que fui a la escuela, y me dijeron, que no estaba la madre, que la madre andaba en México, y que las camionetas ahí estaban, que no salen sábado y domingo, las camionetas, ¿no? después busqué a la madre y se lo dije. Hasta yo estoy igual. ¿no? Y la madre me dijo, no, nunca, 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 nunca te llevé a ningún familiar, ¿no? O sea, sí le pregunté a la madre. Vamos, así la vio después. Anduve, anduve investigando, yo me quedé con eso. Sí, claro. Y hasta los de las funerarias, los coyotes, todos anduvieron investigando, porque se quedaron, todos nos quedamos así, ¿no? No, y aquí lo, o sea, lo más extraño de la historia que usted nos cuesta, es que, no solamente fue usted a quien le pasó eso, hubo testigos, hubo testigos de algo bastante fuerte. No, y tengo otro más fuerte. Cuéntelo, cuéntelo. Tengo otro más fuerte aquí en la funeraria, y mira, cuando cambié mi teléfono, perdí, perdí esa, esa grabación, pero, llorar, a la virgen llorar. Tal cual. Tal cual. Y no lo vi yo. Estando en la oficina, por el vidrio, vi que corría la gente, y gritaba, que salían del velatorio, y volvían a regresar, córrele, y que ven a ver, y que, ¿qué pasará? Que me levanto, que me asomo, y gritaba una señora, está llorando, está llorando, pero, ¿quién llora, no? ¿Quién llora? No, dice la virgen, la que está arriba de la caja, está llorando. O sea, la virgen, tal cual, no la de su funeraria, la habían traído. La llevaron. Ok. Sí. La virgen la llevaron, y ningún truco, porque a eso sí, ya después, más tardecito, me hice tonto, como que fui a acomodar la caja, acomodar las cosas, como toda la gente la movió, y a ver si no tenía algo abajo, sí, la verdad, no, pero fue real, fue real que, que la virgen, se le salieron sus lágrimas, y este, y la gente, se entojó, y comenzaron a rezar, y todo eso, y, 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 digo que lo grabamos, lo grabamos, y se subió, se subió al, al Face, en aquella ocasión, se subió, se hizo muy viral. Vamos a ver la posibilidad, de buscar el video, a ver si lo podemos. Te estoy hablando, de hace unos 15 años, mínimo. Y después, bueno, cuando usted vio esto, ¿cómo se sintió? Digo, porque, para algunas personas, quizás fue un milagro, ¿no? Milagro, o sea, para todos fue un milagro. Y, a mí me decían, no, es que a lo mejor es una brujería, ¿qué es eso? No, le digo, para mí es un bendición, una bendición hasta para mi negocio, le digo, que pase esto acá, ¿no? Es una bendición, porque, eh, lo vi en carne propia, lo vi, ¿no? Visualmente, lo tuve presente, no me lo contaron. No, todos mis trabajadores que estaban, lo vivieron, todos lo grabaron, todos los trabajadores. ¿Tendrá algo que ver el difunto que, que lo estaban velando o, o bueno, como le digo, tal cual, pues sí, desconozco totalmente, ese caso, no, créanme que es la primera vez que, bueno, escucho que me platican así sobre ese caso, ay Dios. ¿Usted no se puso a investigar después si tenía algo que ver el difunto o realmente se trató de algo totalmente distinto? Fue algo distinto, fue de momento, tengo que, toda la, porque, me di cuenta porque toda la gente comenzó a correr, corrían, ¿no? En el corredor de la funeraria, todos salían corriendo ahí por la, la puerta de un costado de la funeraria, corrían, corre, y graba, y qué, y aquello, es que qué pasó, sí, me fui a sumar, sí, la verdad, fue, fue los segundos, sí, no así que, mucho tiempo no, fueron así, segundos que derramó lágrimas, sí, sí, y no, y créanme que también, pues no es la primera vez que se escucha que, por ahí igual hay un video, ¿no? donde se ve que, están, está un Cristo y se ve como, agacha la mirada, pero creo que sí, sería otro tema, ¿alguna vez a usted, sus trabajadores, le han contado historias, que a usted se le hace difícil de creer, o simplemente dice, sabes que mira, tranquilo, quizás te está sugestionando, porque como, como le menciono, usted por su experiencia, pues claramente, a veces, dice, sabes que no, esta es, tiene su explicación, sí, no, no, sí ha habido bastantes, ha sido, ha habido muchas, muchas experiencias, eh, que nos han pasado, eh, a mis trabajadores, los invité que vinieran, pero, no, no pudieron, unos que podían, eh, podían haber, este, contado las historias, precisamente ayer, ayer, a uno de mis trabajadores, en la Culsingo, le acaba de pasar, ¿no?, que dicen que hasta la policía, está cuidando ahí, porque, ha habido aparición, y solita, en la Culsingo, en el cementerio, y, o sea, su empleado, está ahí, en el, él fue a, a retirar un cuerpo, exhumar un cuerpo, y que, los policías, le estuvieron contando ahí, todo lo que había pasado, un día antes, ahí en el cementerio, pero, realmente, eh, no lo escuché bien, a mi empleado, que fue, que fue aparición, o algo, no sé, algo. Sí, es que realmente, como, como usted lo menciona, trabajar en, en algo así, también requiere, pues, mucha fuerza, mucha voluntad, y sobre todo, mucha fe. Sí. Mucha fe, porque, pues, yo siento que, si uno se siente débil, espiritualmente, todos esos problemas, cuando uno está preparando al difunto, incluso cuando lo lleva, pues, esa carga emocional, se la puede llevar uno, ¿no? Ah, no, de que cargamos muchas veces nosotros al difuntito. Sí. No lo cargamos. Hay ocasiones que lo sentimos. Sí. Eh, llego aquí al negocio, de ir a, a ver un difunto, de tratarlo, pasarlo a su ataúd, eso y aquello, y siento el peso, hasta como que me pesan, los brazos, como que no tiene uno fuerzas, a veces hay difuntos que son muy pesados. ¿Y en ese caso usted qué ha hecho? Pues, ahora sí, me pongo a rezar. Yo me pongo a rezar, y que no vaya a ser un mal, o sea, que el difuntito, a lo mejor, como se dice vulgarmente, se colgó de mí, por algo, ¿no? y, y este, también, yo siento que habemos personas, que, que la gente, nos busca muchos, para sus, eh, problemas, de fallecimiento, de un familiar, o cuando está muy enfermo, un familiar, eh, lo buscan a uno. Y además, en la familia, en la familia tenemos, eh, familias que son funerarios también, porque es una tradición de familia. Y este, y me buscan, cuando se muere un familiar de ellos, para que los oriente, para que los ayude, para esto, para aquello. Somos personas que, cuando mi hermano, se mató en el accidente, tengo, mis otros hermanos, más grandes que yo, no sabían qué hacer. Yo ya llegué, en otras ocasiones, se murió mi abuelita, también yo llegué, murió a las seis de la mañana, a las tres de la tarde, no sabían qué hacer con la abuela, y siendo funerarios. Y yo llegué, y me vi todo. Y fíjate que para todos, me ha pasado a mí, me buscan, me buscan la familia, o las amistades también, a veces me buscan. ¿Será la confianza que les brinda, quizás su espiritualidad, a qué cree que usted, se lo deba, que lo busquen tanto? El espíritu que tiene uno, tiene uno el espíritu fuerte, yo pienso que lo tengo fuerte, o sea que, que se apoyan en uno, porque saben que uno, sí los va a ayudar, en ese momento. Tengo mis familiares, son funerarios, se han apoyado en mí, es por algo, que tiene uno el espíritu fuerte. Claro, y aparte pues, como usted, que nos está contando esto, pues sí se siente la confianza, que usted brinda, a platicar todo esto. Y una anécdota con mi padre, hace 46 años, una anécdota con mi padre. Échanos la don Víctor, échanos la don Víctor. Y buenísima, buenísima, yo mi padre, siempre lo recuerdo por esto, estábamos con él, iban a dar las 3 de la mañana, me dice, hijo, préstame mi Biblia, vamos a hacer, una oración. Sí papá, cómo no, pero por qué ahorita, es ahora papá. Dice, mire, a las 3 de la mañana, pasa el meridiano, a esa hora yo me voy. Ay papá, no estás diciendo eso, a esa hora yo me voy, hijo, me voy a ir a las 3 de la mañana, a eso lo muero. Ah papá, no digas eso, pásame mi Biblia, vamos a leerla, nos vamos a leerla. Cuando escuchamos el silbato del tren, del meridiano, a las 3 de la mañana, mi papá, soltó su Biblia, así que lo, así, eso lo tengo bien presente, de mi padre. Créame don Víctor, que todo lo que me está contando, hasta se me está enchinando la piel, por el hecho de que, pues como dice, el poder usted, platicar con su padre, de esa manera, y esa conexión sobre todo, de que, pues en paz descanse, su padre que, pues prácticamente el hijo, sabes que me quiero vivir en paz con Dios, yo siento que por eso usted tiene el don, yo siento que por eso usted lo tiene, a usted se lo, se lo dejaron, se lo heredaron, y sobre todo se lo transmitieron. Porque mi padre era igual, mi padre lo buscaban todos para eso, para todos lo buscaban. Se lo heredó. Fíjate. Y, sí, porque mi padre tiene 46 años de muerte. Pues descansé. Sí. Pues bueno, ¿cuánto tiempo llevamos, Cácomé? 52 minutos. Pues, no sé si... Tengo otra... No, pues nosotros encantados, don Víctor. créanme, no, aquí el espacio está abierto. Yo decía, porque a lo mejor sí gusta... Yo fui administrador del cementerio, Juan de la Luz Enrique, se quedó en Uriza, en el 2004. Y no más tantito, lo interrumpo, esperen el próximo episodio que se viene, que igual va a estar, bueno, para cerrar nuestro especial, cerrar el mes especial. Continúe, don Víctor, disculpe. Este, mis hijos estaban chicos, te estoy hablando, hace 16, 18 años, uno tenía 12 años, y el otro tenía 7, de mis hijos. Y mi hija tenía 17, ¿no? Este, siempre les contaba yo historias del cementerio, que platicaba la gente grande. Sí, claro, claro. Entonces, eh, Julián, el más chico, ese es más atrabancado que Víctor, en ese aspecto. Sí, sí, los conozco. Porque siempre me decía, papá, papá, me vas a llevar al cementerio, que dices, que la niña que llora, que la niña que le brillan los ojos, y que este, que aquello. Bueno, vamos a ir a tal hora. Entonces, no había luz en el cementerio. Sí, estaba muy descuidado realmente. Estaba súper descuidado. A ver, Julián, para cuando hagamos otra investigación, al panteón, vas con nosotros. y este, y nos íbamos a hacer recorridos, en la noche. ¿Ves? Cuando estaba la, como ahorita, las lunas de octubre, que son enormes, y que te alumbran, precioso. Nos íbamos a hacer recorridos, al cementerio. Ahí íbamos los tres, los cuatro, con mi niña, porque mi esposa nunca quiso ir. ¿Ves? Digamos, y las lucecitas, en las fosas, las lucecitas que salen. Emergen. ¿No? Entonces, oye, papá, ¿eso qué es? Mire, por lo que yo he estudiado, en cuestión de esto, por naturaleza, nosotros tenemos fósforo, los humanos, contamos con una X cantidad de fósforo. el calcio, el calcio, todo eso. Anteriormente, los cementerios no usaban bóvedas. Era a flor de tierra. Metían el difunto con su ataúd, y la tierra encima. Estaba emergiendo. Pura tierra. Entonces, en esa ocasión, este, el hueso, todo, se iba, lo absorbía la tierra. Y en las noches, el fósforo que salía, buscaba por donde salía, eran las flamitas que veíamos. Entonces, decían que eran brujitas, que eran esto, que eran aquello, ¿no? Pero, mucha gente, eh, han hecho historias de, de esto, pero, no dicen la verdad, de que, había mucho fósforo. Ahorita, te vas a los cementerios nuevos, no hay ni luz, más que la, Sí, las lámparas. Las lámparas. Sí. Pero, si apagan todas las luces, no vas a ver ninguna lucecita. ¿Y a qué cree que se va, don Víctor? Por lo mismo, de que ya está más profundo. No, porque ahora, sin bóvedas. Ah, lo que mencionaba usted. Los meten en una de concreto, la sella, ¿por dónde salen? Claro. Ya no hay salida. Sí. En aquel tiempo, los sepultaban a flor de tierra, como usted dice. Sí. Como debe de ser sepultada una persona, a flor de tierra. Porque a poco, a los diositos le hicieron, le hicieron su bóveda. No, no se hacía. A este digo, a todos los difuntos, en aquella ocasión, a flor de tierra. Y el invento de las bóvedas, pues vino porque, se vienen saturando los cementerios, y se pueden usar dos o tres veces. claro, eso sí. La bóveda, ¿no? No, y parte todo de lo que me cuenta, don Víctor, se ve que, pues, el destino lo tenía preparado, para siempre estar trabajando, con todo lo que tenga que ver, con el difunto, con la muerte. Y con lo de la niña, que te digo, que le brillaban los ojos, que lloraba, que no es cierto, no lloraba, nunca la vi llorar. La del ángel, ¿no? La del ángel. Lo que pasa es, que la posición que tenía, la niña, o que tiene, le pegaba, el reflejo, de un foquito, que es lo que hacía, que le brillaran los ojos. Sí. Como era, de puro mármol, de carrá, eso era lo que le hacía, que le brillaran los ojos. Entonces, según como tú te pusieras, llegabas a donde le pegaba el reflejo de la luz, es cuando se veían los ojos brillosos. Te veías para acá y como que lo cerraba. Sí, exactamente. Entonces, mucha gente, ¿qué es? Pero yo, por lo menos, hasta Julián, Carlos Trejo, tenemos muy buena amistad con él. ha venido 20, 30, 40 veces. Tal vez que viene a dar su rol por aquí, ¿no? Y acá se queda, aquí guarda su moto, aquí en la funeraria. Aquí guarda sus motos. ¿Y no ha ido con él, hacía alguna experiencia? Sí, los llevé al cementerio. Fuimos varias veces al cementerio a grabar, a grabar. Mira, yo creo que son ilusiones, como lo que yo te digo aquí de la niña, no sé, no sé, pero sí llegan a verse en ocasiones reflejos de algo, ¿no? Bien, 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 no, pero sí. Ahora sí, como dice, las sombras, sí se han visto, ¿no? Y con Carlos anduvimos grabando ahí en el cementerio y todo, varias cosas. ¿Y usted cuando trabajó ahí en el cementerio, ¿era velador, encargado, o sea, o sí se daba su ronda? yo era el administrador. Ah, ¿pero sí le tocaba darse sus rondines en la noche? No, pues, le digo que porque mis hijos insistían, insistían en que ellos querían ver si los espantaban o que esto y que aquello y hasta Julián un día le gritó a Carlos Trejo, eres bien miedoso, y dice, mírame a mí, yo los días le estoy gritando y no me hacen nada. Y Víctor nada, Víctor nada. No, no, Esa es historia para otro, para otro. Y no, y Carlos Trejo se carcajeaba, se murió de la risa de todo lo que le gritaba a Julián. Provocando a los... Sí, provocando. Y fíjese que, bueno, le voy a contar una historia rápida del cementerio. Precisamente, qué bueno que toque usted ese tema. Hace, ¿cuántos, jagome? Dos días. Fuimos a grabar una investigación del cementerio y usted, y usted, pues quizá nos desmienta eso, pero cuando fuimos, créame que, pareciera que como si al ambiente se le hubiera puesto mute al ruido exterior. Lo que pasa es que tú vas con una idea. Sí. ¿Ves? Yo ya iba mentalizado, ¿no? De que me van a espantar, o me toque aquello, que aquí, ya yo yo preparado para todo, ¿no? Y este, y ustedes van con la idea de, de, de toparse con algo. Pues no tanto, pero sí. Preparaditos, preparaditos, pero, eh, previniendo que algo, entonces, ustedes sienten, hasta lo sienten pesado, ¿no? Lo han de haber sentido pesado, pero sí, sí, hay ocasiones, hay ocasiones, eh, a mí me tocó, cuando, eh, tenía yo como 14, 15 años, ir al, al anfiteatro, de, del hospital civil, el hospital civil, era, ahí en la Concordia, donde está el psiquiátrico hoy, cierto, entonces, teníamos que atravesar, desde aquí, desde la iglesia de la Concordia, donde se entra el museo, sí, todos los pasillos, donde estaban todos los loquitos, ya los pasillos, para llegar, hasta donde está, salubridad, en la esquina de Colón, y, y Norte 24, dos cuadras, son dos cuadras, imagínate, en la noche, que sin luces, porque no había luz, no había luz, entrábamos al anfiteatro, sentías que se te paraban los pelos, así, se sentía un ambiente, y un frío, un frío, de veras, aunque fuéramos obligados, un frío, que te calaba los huesos, quien sabe que se va, ese que se va, y nunca le tocó ver sombras, o era la sensación, vio que, la sensación y el ambiente, era lo que, simplemente causaba miedo, no? ahí, lo que, nos daba miedo, eran los loquitos, porque, iba ese momento, todo dar, en un momento, así en la reja, tipo película, o sea, todos los que vivimos, en aquel tiempo, en el hospital, del psiquiátrico, que íbamos a, a recoger los difuntos, estaba muy, muy así, tenso, y ahora, que paso por ahí, veo que es la cocina, ahí donde era el mortuorio, es la cocina de, 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 de los psiquiátricos, de psiquiátrico, eh, no, créanme don Víctor, que, yo siento que, ya vamos a ver nuestros usuarios, realmente, si nos piden una segunda parte, porque créanme que, tantas experiencias, que usted tiene, tanto lo que nos ha platicado, y créanme que, pues sobre todo, le agradezco, le agradezco, todo lo que usted, se abrió para platicar, sus historias, a ver, en el cementerio, en la administración, me tocaron dos difuntos, que cuando abrimos la fosa, estaban enteros, como si hubieran muerto apenas, ¿de cuántos años? de 30, 40 años, de muertos, o sea, si he visto que eso es posible, pero, y, en aquella ocasión, en uno de ellos, iba un padre, ¿a cuando usted abrió, era un padre, que estaba conservando? no, no, iba un padre con nosotros, que era su familiar, el difunto, que íbamos a sepultar, en esa fosa, sacó su agua en dita, y que se le echa, que se desborona, tal cual, cuando le cayó, tal cual, cuando le cayó el agua, se desboronó, después estuvimos preguntando, y, haciendo preguntas, y nos dijeron, se conservaba, así, pero tantito le cayó, oxígeno, y agua, se contaminó, luego, y se desbarató, que es lo que pasa, que se vuelve un polvo, incluso hasta, ya entrando, quizás, alejándose un poquito, de la realidad, pues, quien nos dice, que a lo mejor, era un cuerpo, que no más necesitaba, la bendición, no lo cree usted así, puede ser que sí, porque hay otro, otro que te digo, que se conservó, completito, y, se tuvo que ocupar, otra fosa, porque estaba completo, y por nada, que le movieron, y todo, se desbarató, seguía completo, dijo el difunto, aquí es mi lugar, y nadie me lo quita, exacto, y, muchas gentes, tienen la creencia, o, se imaginan, que, que ya no va a haber restos, en 10 años, 20, 30, 40 años, no va a haber restos, óseos, no es cierto, nosotros, tenemos, de agua, un 90 y tantos por ciento, una vez que, que el agua, se, que nos volvemos gusano, que nos, agusanamos, que este, que aquel, es el agua, pero cuando queda, el, el ocio, por tanto cálcio, que tenemos, hasta 100, 200, 300 años, puede estar, conservado, y así sea, de un niño, recién nacido, que, sus cartílagos, todavía no están, se vuelven huesos, completamente, dilatan mucho, por el calcio, se conservan, por el calcio, es como, te puedo hablar, de las cremaciones, que pasa, con las cremaciones, si, no, si, no vamos a, del, no leo, don víctor, usted, no, por mí, por mí, adelante, porque igual, es un tema, interesante, porque ya hablamos, del cuerpo, ahora falta la cremación, vamos a hablar, de las cremaciones, las cremaciones, son muy complejas, y, antes, mucha gente, tenía la idea, de que el cuerpo, lo metíamos, al incinerador, y brincaba, les contaban, que brincaban, y que aquí, que se levantaba, el difuntito, que esto, que aquello, efectivamente, si era cierto, era cierto, era cierto, porque eran incineradores, imagínate, meter un cuerpo, al horno, y los sopletes, eran directos, al cuerpo, a quemar, a quemar la carne, por eso, se hancapestado mucho, olía mucho, todo esto, porque, por lo mismo, de que se quemaba, la carne, hoy, en la actualidad, no te puede, contar la gente, de que, un difuntito, brinque, que salte, que aquello, porque la tecnología, ha cambiado mucho, ahora son, crematorios, e incineradores, que quiere decir, que crematorio, crematorio, quiere decir, metes el cuerpo, vuelvo a repetir, noventa y tantos, por ciento de agua, deshidratamos, la primera hora, deshidratamos, el cuerpo, lo ponen a calor, a calor, a calor, radiación, una vez, que el cuerpo, se deshidrató, completamente, nada más, queda la osamenta, y el cuerito, entra, en acción, el incinerador, con los huesos, a incinerar los huesos, no, y bueno, ese es un, una, pues una, bueno, algo muy interesante, de que nos está contando, porque como dice, yo también tenía, ese conocimiento, que no más echaban, y listo, pero como dice primero, es que como, como le menciono a don Víctor, realmente, esto de, tanto la incineración, de preparar el difunto, tiene su, pues como todo oficio, como toda profesión, don Víctor, claramente, de lo de embalsamar, aprender a embalsamar, y a preparar los, los difuntos, pues con puro trabajo, hoy, hoy ya se estudia, ahora se estudia, mira, para ser funerario, hace, 30 años, hacia atrás, tenías que estudiar también, para ser funerario, tenías que, había una cámara de, de funerarias, donde tenías que ir a aprender, a ser funerario, ahora ya cualquiera, puede ser funerario, cualquier chofer, se asocia con otro, y ponen una funeraria, pero, anterior, eran permisos de gobierno, que daba, membresías, a las funerarias, esta funeraria, tiene una membresía, más de, 80, 90 años, las funerarias, ahora, no tienen membresías, no tienen membresías, las funerarias, de 30 para atrás, sí, sí tienen su membresía, pero, cuando la liberaron, en el 90, ahí dieron, se perdió, se perdió, lo que es ser, como en Estados Unidos, en Estados Unidos, tú quieres ser funerario, tienes que ir a la escuela, primero, para funerario, quieres ser embalsamador, tienes que ir a la escuela, para ser embalsamador, aquí, ahorita, actualmente, ya está, antes éramos técnicos, éramos técnicos, que no más estudiábamos así, y éramos técnicos, para embalsamar, o preparar un cuerpo, ahora no, ahora son estopatólogos, son personas, con estudios, ya universitarios, porque ahora ya piden, secundaria y bachillerato, antes no nos pedían secundaria, ahora ya piden, secundaria y bachillerato, son tres años, para estudiar, para estopatólogos, para poder embalsamar, para nuestros escuchas, que quieran, si tienen, sobre todo, siento que el don, y la sangre, y la mentalidad, para, pues poder trabajar de esto, pues, pues muchas gracias, don Víctor, créame que nos da mucho gusto, que nos haya abierto, las puertas de, de su negocio, primero Dios, que haya todavía, mucha prosperidad para usted, y sobre todo, pues a nuestros escuchas, créame que le estamos poniendo, todo el tiempo posible, y las ganas, para darle los mejores episodios, créame que don Víctor, que a mí el episodio, se me pasó rápido, ¿cuánto llevamos que a come? Llevamos una de diez, ¿tú ya tienes baterías? Ya casi, se están agotando, pues como podrán ver amigos, hicimos una pequeña, transición, porque pues, también tal cual, don Víctor, nos contó bastantes, historias muy interesantes, pero ahora nos encontramos, con Jesús, que Jesús, es un trabajador, de aquí de la funeraria, nos puedes contar un poco, de las experiencias, Jesús, que tienes aquí, y sobre todo, ¿a qué? Antes que nada, agradecer, agradecer el espacio, este podcast, qué mejor época, que la cercana, a Día de Muertes, para hablar de muchos temas, referente, a nuestra labor, como funerarios, mucha gente nos conoce, en el otro ámbito, de la comunicación, pero en esta ocasión, está sentado contigo, un funerario, de nacimiento, cuarta generación, que pertenecemos, a funerales, y cremaciones, a grandes de Orizaba, Veracruz. Un gustazo, encontrarnos aquí Jesús, como decía, que pequeño es el mundo, porque, como dice, compañeros de comunicación, pero pues, esta vez, nos puedes contar, un poco de lo que, pues, precisamente, se puede ir, a lo paranormal, y parte del trabajo, que realizas. mi vida, como funerario, me ha acercado, al fenómeno paranormal, al 200%, pertenezco al grupo, más importante, de cazafantasmas del país, el único que existe, que está a cargo, de mi querísimo amigo, mi compadre, Carlos Trejo, esa es una, este, independientemente, de todo eso, pues a mí me encanta, lo paranormal, y pues siendo funerario, pues imagínate, mucha gente, se va con el, con el misticismo, con la duda, de qué pasa, en una labor funeraria, que si te espantan, que ya te abrazó, como se dice vulgarmente, ya te abrazó el muerto, este, hay apariciones, hay, fenómenos, no explicados, o no aceptados, por la ciencia, verdad, fantasmas, entes, polk, gays, bueno, infinidad de situaciones, panormales, que aún la ciencia, no acepta, pues existe, y yo lo he vivido, lo he transmitido, y a mí, pues me fascina, independientemente, pues puedo repetir, somos la cuarta generación, ya platicó mi, mi tío, este, la, la parte, y fíjate que tu podcast se da en un momento muy, muy importante, porque estamos, en el noveno, aniversario luctuoso de mi señor padre, y precisamente hoy, se cumplen nueve años, y el podcast, pues, fíjate, sin querer estamos, conmemorando, conmemorando a mi señor padre, donde quiera que esté, que trascendió, hoy, hace nueve ayeres, y pues, que te puedo contar, yo te puedo decir muchas cosas, podemos tardarnos, todo, un día, toda una noche, aquí, me encanta, el, que escogieron este, este recinto, porque también, eh, en la funeraria, preguntan, ¿espantan en la funeraria? Sí, pero no por la funeraria, sino por donde está situada la funeraria, quien sabe de historia, la funeraria está, está, está abrazada todavía, porque todavía hay vestigios, de, 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 de los templos, y las escuelas franciscanas, la funeraria está abrazada, en, situada, en un lugar muy místico, muy mítico, y cada vez que hay cambios de estructuración, de construcciones, arredañas, aquí a la zona centro, el corazón de la ciudad de Orizaba, pues se encuentra con cada cosa media rara, ahí enterrada, y, y los paredones tan grandes, y, y pues en una época franciscana, después de la conquista, entonces imagínate, dónde estamos situados, entonces se nos aparece, que una monjita, que nos mueven las cosas del lugar, que, que bueno, eh, eso es, dónde estamos situados. Experiencias paranormales dentro del trabajo, sí, siempre hay una que voy a mencionar siempre, y siempre lo digo cuando nos invitan a la radio, al podcast, o a las entrevistas del fenómeno, o como nuestra labor funeraria, siempre digo que las anécdotas que yo cuento son anónimas, y con totalmente respeto a los files difuntos, y a la gente con la, a la cual hemos, le hemos trabajado, y hay una experiencia, hay una historia magnífica, con la niña de los 15 años, entonces es una de las historias más, más paranormales que hemos tenido, y que ahora siempre se han vuelto parte de las historias de Orizaba, y su místicio, porque Orizaba, no nada más la funeraria, Orizaba es mística, y mítica, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que duendes, que fantasmas, que los puentes, que se baja, la estatua de, de Cricri a tomar agua, que la niña del ángel mueve las alas, bueno, ¿qué te puedo decir? infinidad de historias, que si vas a una casa, a las luces, y te acuestas a dormir, despiertas afuera, bueno, tantas historias, urbanas que tiene Orizaba, pero hay unas que son reales, hay unas que las ha, las ha, las ha, las ha, las ha, las ha, la, 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 la sociedad a través de los años, ah, pero que, pero que queda al final, que sí, que Orizaba es mística, es mítica, y nosotros como funerarios, pues tenemos toda la mano, ¿no? nos preguntan muchas cosas, que comúnmente no externamos, tan fácilmente, salvo cuando nos tenemos la invitación de podcast, o de entrevista de radio, muy importantes, cuando soltamos historias que son, no delicadas, pero muy sensibles, por eso siempre digo, cuando voy a contar una anécdota, cuando voy a encontrar una experiencia, no paranormal, sino de nuestra experiencia como funerarios, siempre lo hago con todo respeto, así que yo te puedo contar infinidad de situaciones, entonces imagínate, ¿qué no hemos visto? ¿qué no hemos vivido? y sobre todo, ¿qué no ha pasado con nosotros como funerarios? Un ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, entonces hay mucho misticismo, hay mucho, hay muchas mentiras, hay mucha desinformación, de cómo vivió, cómo sobrepasó, y cómo atendió el sector funerario, a las muertes por COVID-19, y también se generaron situaciones panormales, en esa época, entonces imagínate. ¿Nos puedes contar alguna, que haya sido la que más te haya impactado? nos comentas acerca de la niña de los 15 años, quisieras adentrar un poquito de esa más historia, o tienes una... Me gustaría terminar tu podcast con esa historia, claro, porque déjame, déjame, nada más dejarte un paréntesis, que esa historia de la niña de los 15 años, la familia autoriza que platiquemos de esta historia, porque no la hemos tergiversado, no la cambiamos, no le metemos ficción, la contamos tal cual fue, porque así se vivió, pero te lo platicamos al final, para que la gente se quede escuchando el podcast. Vivencias como funerario dentro del COVID-19, pues imagínate, entrar a la morgue de un hospital, ya no voy a decir los nombres, pero entrar a un hospital de gobierno y a rescatar cuerpos y a encontrarte con 30, 40 defunciones en el mismo tiempo y tener que entrar entre todos los cuerpos de COVID para rescatar, porque el que nos tocaba ir, estaba hasta el fondo. Entonces, la autoridad siempre decía una cosa, pero la vivencia fue otra. Yo siempre me peleé con la autoridad municipal porque daban cifras, pues este, posibles, o sea, no eran, yo creo, yo entiendo que no es para provocar pánico, pero en la que ya no puedes tapar el sol con un dedo. Hoy en día con las redes sociales y la información como la tuya, como podcast, que para mí es la evolución y la revolución de la radio, el podcast, pues la información está fluyendo, están fluyendo todos los días y cada segundo, ya no puedes parar, ya no puedes tapar eso con un dedo, no puedes ocultar números, no puedes ocultar cifras, no puedes ocultar una muerte, un asesinato, nada, un robo, nada, todo está a la luz del día, todo un mundo tiene en la calle un teléfono que te está grabando el momento que sucede la situación. Todos ya son periodistas. En ese momento prendo yo mi cámara y ya está la situación. Entonces, ¿qué vivimos realmente? Pues sufrimiento y discriminación. Eso es lo que pocos funerarios lo platican en los medios de comunicación y yo te voy a abrir este comentario en tu podcast. Fuimos discriminados. No podían ver una carroza parada fuera de una casa. A mí me corrieron de los oxos por pararme con mi carroza porque es lo que comúnmente hacemos. Yo voy a tu pobre casa del negocio a la casa y me cruzo por un oxo, ¿puedo decir marca así, verdad? Bueno, el podcast es libre. Y si no le pones ahí, no. Y nos corrían. No, 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 usted le cobia aquí, saque, saque, saque. A mí me corrieron de un oxo. No, 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 no puedo llegar en una carroza a Plaza Valle, un ejemplo. Oye, está bien feo. O sea, la situación en la que se da, nos veían cochinos, nos discriminaban. En los medios de comunicación salió mucho que las enfermeras eran inclusive hasta golpeadas, ¿no? Los médicos que los veían que salían de los hospitales les daban miedo, asco y pavor ver a alguien de la salud, sentados en un camión de pasaje, en una pecera, en un autobús, era increíble. El pánico era enorme. Pero sí, son historias que se vivieron. Porque uno, pues va uno, se nos olvidó en el momento que el pánico era tal que el ver una carroza significaba COVID-19. Entonces, imagínate, y las cifras son grandísimas. Nazorizaba tuvo más de 5 mil defunciones comprobadas. Yo me peleaba con la autoridad y me decía, es que no es cierto. Le digo, sí, es que yo estoy reportando 400. Es que lo que tú dices es intangible. No, hay una numerología y es tangible que por lo menos en Nazorizaba hubo muchas defunciones. ¿Y qué pasa? Te puedo contar una historia. Murieron familias completas. Padres e hijos. Abuelos, padres e hijos completos. Llegó un momento tan delicado en el COVID-19 en defunciones que tenemos que esperar hasta 5 días para poder cremar. O sepultábamos de noche en las madrugadas. O sea, imagínate la situación. Eso no se platica, no se dice tan fácil. Cuando empezaron a avisar, la Secretaría de Salud avisaba que iba a llegar la vacuna a Veracruz. Ahí nos ves metiendo nuestra, alzando la mano. Oiga, pero en la lista no aparecen funerarios. Es que es la verdad. O sea, veo médicos, enfermeros, patrulleros, inclusive policía municipal, protección civil. Bueno, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros no estamos en el mapa. ¿O cómo? Así de ese tipo de discriminaciones y peleábamos con la autoridad y sin embargo con lo que aprendimos en el campo y desafortunadamente y desafortunadamente con la pérdida de los compañeros de otras funerarias en todo el país porque tenemos comunicación con todas las funerarias de todo el país y el extranjero. Con esos errores de los compañeros es como nosotros aprendimos. Independientemente de que hubo un curso de la Secretaría de Salud, hubo un curso para más o menos aprender a llevar. Pero ya cuando estás en el campo de acción con un traje puesto, unos gogles, doble cubrebocas el traje, el líquido sanitizante, el termonebulizador, dices, es un cazafantasma real de la película, de la ficción a la realidad. Así entrábamos. Entonces, la experiencia hacia el maestro y fue como nosotros, yo sí lo voy a externar y te lo voy a decir en tu podcast, Funerarias Hernández, si no es que la segunda, la única funeraria que llevó al pie de la letra el poder sustraer un cuerpo, mantener un cuerpo y sepultar o cremar un cuerpo. Muchas funerarias optaron por abrir sus puertas a los velorios con cuerpos COVID. Imagínate, nosotros esa situación era muy difícil sin romper la sensibilidad de sus familiares, de quienes estaban en el duelo y que no podían ver a su familia y todavía el bloqueo. Imagínate, es muy delicado, en ese momento era muy delicado tratar un finado con COVID, decirle, pues no lo puede tocar, no podemos abrir. Secretaría de Salud, Protección Civil estaba atrás de nosotros, verificando que todo se hiciera bien. Somos una funería en el corazón de la ciudad, tú imagínate. o sea, te lo juro, el área de la, ustedes conocen, toda la gente conoce nuestra situada Fernández Hernández, o sea, veían, nos veían salir en traje y la gente huía, no quería ni pasar por aquí. Siempre tenemos taxistas afuera porque tenemos el servicio de aquí, de las salas de volatoria y los taxis. Por aquí nos veían y todos olían corriendo, o sea, situaciones así, pero es real, lo vivimos, lo sufrimos, lo aprendimos y te voy a presumir algo, fuimos tan casi perfectos en nuestra labor funeraria en la activación del COVID-19 que no nos enfermamos de COVID hasta dos años después. Ya te imaginarás el insumo gastado en trajes, termonebulizaciones, cápsulas, unidades COVID, o sea, camionetas, carrozas COVID, todo, desde un cubrebocas hasta lo que tú quieras, o sea, todos los implementos que tenían que llevar una acción por recuperar un cuerpo COVID fue exorbitante, pero aprendimos y sufrimos y aprendimos a valorar porque llegó un momento que la labor de un funerario en la pandemia se volvió de alto riesgo, o sea, estábamos comparados con mineros, con otros trabajos de alto riesgo por la labor y se fueron muchos compañeros, muchos, se inorizaba en la región, en el país y en el mundo perdimos compañeros y por ellos aprendimos a a a a a esa experiencia como funerario ante el COVID y te voy a decir rápido en los tantos llamados que tuvimos hubo una familia que se fue completa de Ciudad Mendoza esto lo hago con mucho respeto murieron primero los papás después las hijas y un amigo me habla y me dice oye Flavio murió mi mamá murió mi papá murió mi hermana se quedó prácticamente o sea con su círculo familia se quedó él solo y y y y y y municipio de Mendoza pues es que todos andaban paniqueados y nos decían que pues que hacemos pues hay que sepultar pues que no se puede sepultar pues que si se puede sepultar y y pedíamos consejo a secretaria de salud no pues si se puede sepultar pero la prioridad es cremar pues dice el alcalde en el turno en su momento pues yo les doy chance de que sepulten de noche de noche histórico medios de comunicación a lo lejos paks 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 las en las planas de los periódicos de los medios electrónicos el COVID rebasa la zona centro de estado de Veracruz estamos sepultando de noche imagínate situaciones así o sea y y y también de ahí han nacido yo te podría practicar historias hay infinidad de historias para un capítulo 2 un capítulo 3 de tu podcast pero lo que te puedo decir es que los funerarios aprendimos el valor de la vida en nuestra función como tal gracias al COVID-19 yo pensé que ya era yo totalmente yo empecé que yo yo pensé que era yo totalmente funerario en ese aspecto me había dado cuenta que no que me faltaba nos faltaba una experiencia de vida y y y fue tras la pandemia del COVID-19 pues ya regresamos sí sí tuvimos un pequeño falla técnica falla de baterías entonces pues nos contabas que bueno ibas a dejar para el final la famosa historia claro después de contarte esto rapidito digo va a haber hay mucha tela donde cortar quiero dejar tu público picado para que haya una segunda parte y y y y la experiencia que que te cuento de de como funerario como COVID como por un tema en mención pues es larguísima pero insistes en 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 la experiencia paranormal que tuvimos con una niña de 15 años yo te voy a contar rápido siempre lo he contado así una niña cumple sus 15 años un sábado y un domingo viaja con la abuela a Veracruz y ese autobús en el que viajaba vuelca mueren ocho personas entre ellos la niña entonces imagínate un día es fiesta y el otro día es velorio vamos rescatamos el cuerpo la trajimos a la funeraria la embalsamamos y empieza la velación pero la mamá en shock totalmente shock que hasta donde yo sé con todo respeto a la familia y a la afinadita no se recuperó quien se recupera de una muerte así de una hija entonces fue tanto el dolor tanto el tiempo que se veló porque se veló tres días y tres noches que hicieron que la niña viniera o sea su alma de la niña viniera ya que pues la íbamos a ya la íbamos a velar y me decía su mamá no sea malito mi hija murió entre ah porque pues pide un ataúd blanco pues tenemos una por lo regular los ataúdes blancos que tenemos en la funeraria pues son metálicos o forrados pero al no ellos decir opción optamos por un metálico y ya le vamos a llevar a sala cuando nos ve su mamá me dice no metálico no mi hija murió entre fierros como es posible quíteme esta caja yo no voy a hablar de mi caja en una caja de metálico en la torre necesito una caja blanca fíjate lo que pasó siempre hemos tenido cajas blancas de madera pero ese día no teníamos pues no fuimos tuvimos que ir a buscar una persona que nos pintara un ataúd de cedro quitarle la capa y volverla a pintar de blanco nos espera yo la espero pues perdimos un día casi pero a mí no me la velan en un metálico la pasamos a uno de madera y ya de madera la vestimos con su vestido de las de la del estocobadonga así me la avisen así quiero que vaya la vestieron la embalsamaron el cuerpo agarra rigor y ya pues este prácticamente momificado el cuerpo pues ya iba para sala ya en ataúd ya con su ataúd de madera y me dice ¿sabe qué? no ¿ahora qué quiere? ya vamos de regreso no, 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 no le van a poder su vestido de 15 años digo en la suro manche y señores ya vamos a velar el cuerpo me vale gorro yo quiero que le pongan su vestido de 15 años le digo mire tóquela usted ya está en rigor mortos es prácticamente un acartonado que vulgarmente se le conoce se vuelve una momia el cuerpo está momificado está embalsamado y no podemos hacer nada no importa agarra unas tijeras y que corte el vestido y dice yo se lo pongo no señora espérese pues se lo puso como quiso la señora y así la velamos con el vestido de 15 años un vestido naranja nunca se va a olvidar la vestimos y la metimos a velar y fue tres días y tres noches llora y un sufrimiento y un sufrimiento y un sufrimiento fue tanto el shock que nos dejó la historia que yo recuerdo que en las horas de la madrugada que no había ya nadie en la funeraria escucho la canción de tiempo de avance de Chayán con una grabadora en la sala y yo me asomo y que crees la señora sacó el vestido de la caja y se puso a avancear imagínate la situación como le dices que no sucede llega su familia y dice déjala ir que descanse la niña no que bueno acaba el show la llevamos a sepultar por fin la niña va a descansar dijimos pues ya acabó nos quedó una experiencia como shock a pesar de que siempre hemos hecho esto pero esta historia se quedó muy marcada para nuestra historia laboral y siempre la cuento en la radio siempre la cuento en los podcast y ahora te toca a ti y para no alargarme mucho este empiezan los siguientes siete días no hubo velación el primer día no hubo velación el otro día después de que sepultamos a la niña caen fin de semana y empiezan a ver a la niña deambulando en la sala y en los pasillos de la funeraria como sé porque la gente nos lo decía oiga hay una niña rondando los pasillos con un vestido de 15 años naranja la gente que va a saber de que color es pues te lo estoy contando ahorita porque así fue ahora se está apareciendo la niña pero no lo hicimos caso un primo el fin de semana con sus cheves encima me toca el timbre y dice primo me estoy orinando échame la mano déjame pasar a tu baño venía bien happy pásale primo pues no salió azul si no seas cabrón perdón la expresión se acabo de ver una muchacha con un vestido de 15 años estoy en el baño dejó la puerta abierta y la veo pasar pero no le vi los pies dijimos ah entonces esto ya se puso más tenso que está más cañón cuando pues ya pusimos la atención por lo regular en aquel entonces mi padre todavía vivía fue hasta que mi papá mi papá nos enseñó a ver en los reflejos mi tío nos enseñó a ver a través los cristales de los reflejos siempre vemos en los reflejos aprende esa es buenísima quieres aprender a manejar los retrovisores los espejos y dice mi papá y dice ah caray acaba de pasar una muchacha no le habíamos dado la nota ya llevamos una semana le habíamos dicho a mi papá entonces imagínate y dice acaba de ver pasar una niña con un vestido de 15 años dije no espérate entonces como hay como hay ok que vamos a llegar al tiempo entonces imagínate como paramos esto fue hasta que mi mamá dijo acaba de pasar la niña con un vestido de 15 años dije no ya y muere ya tenemos que hacer algo entonces tenemos una amistad muy buena con un sacerdote no voy a decir ya el nombre por respeto pero pero es un gran amigo de la familia es un sacerdote que estuvo con nosotros el día que murió mi padre hace 9 años y y digo padre está pasando esto y se aparece y deambula el problema es que trae puesto el vestido de 15 años que le o sea no puede ser o sea como puede suceder este fenómeno paranormal aquí está sucediendo vino vino el el sacerdote lo convencimos vino a santificar la sala a bendecir hacer una oración pero si su oración fue fuera de lo de lo eclesiástico esto puede decir hasta tipo hasta tipo este tipo exorcismo exorcito la situación para poder para que descansara los cristales las paredes tronaban bendijo se fue el padre y te lo juro mi papá el otro día dice acabo de ver a la niña en el espejo en el reflejo pasar hacia la calle fíjate fíjate como eso como es la reacción de uno salimos a la calle a ver como si es un fantasma pero caes en eso caes en el juego del fenómeno y salimos y digo pues como la vamos a ver ese día se fue y jamás volvió a espantar pero fue una semana siete días estuvo la niña en esta funera deambulando todas las noches yo no tuve el gusto de verla porque yo la yo estuve con ella la embalsamamos este la pusimos a su caja ya todo lo que te conté así rápido pero son historias que la ciencia no acepta pero existe el fenómeno paranormal existe yo lo he vivido yo lo he estudiado he cazado el fenómeno he cazado fantasmas y te puedo decir que es real y esta experiencia que te cuento y que les comparto en el podcast es real y pues ahí está para la historia y para una parte dos pues créeme en Jesús que es bastante asum y eso y eso que no no conté lo tuvieron los paranormales ocurridos en la calle del autobús con 60 pasajeros eso lo dejamos para el otro podcast la siguiente parte yo digo que vamos a armar algo ya que tengas la oportunidad de visitarnos si igual para que y pues ahorita vamos muchas gracias Jesús por tomarte el tiempo por estar aquí pues ustedes gracias por venir la locación miren natural la locación natural esta área esta área es muy importante para nosotros porque en su momento en su momento fue el área de resguardo COVID no te preocupes está totalmente sanitizada y recuperada esta sala y habilitada para el público pero fue aquí se escribieron muchas historias que pronto en tu siguiente capítulo vamos a platicar pues rápidamente Jesús antes de que regresemos a despedirnos con don Víctor tus redes sociales parte de lo que trabajas tú está fácil te voy a hablar de la funeraria las redes sociales en Facebook Funerarias y Cremaciones Hernández en Facebook aún no tenemos Instagram pero tenemos Twitter que es fun y un bajo hdz y tenemos Instagram no tenemos nada más Facebook y el Twitter ahí nos pueden escribir ahí nos pueden preguntar también de planes de visa futuro tenemos hay convenios con con este con con Canaco estamos afiliados hay muchas hay previsión de visa futuro bueno tenemos infinidad Funerarias Hernández lo decimos como siempre desde hace nueve años hacia acá Funerarias Hernández más que una funeraria de prestigio de tradición exactamente pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para despedirnos con don Víctor muchas gracias Jesús otra vez y pues gracias por la invitación en este gran podcast bueno don Víctor mucho gusto muchas gracias por la confianza que nos ha brindado para platicar aquí créame que yo me quedé con ganas de seguir platicando con usted esperemos después cuando usted guste muchas gracias don Víctor el día que usted guste nos aventamos otra plática yo digo que para no y créame que todo eso lo que nos cuenta también de lo del cementerio es algo bastante interesante pues bueno amigos creo que está de más decir Funerarias Hernández donde no sé donde se encuentra pues creo que es un lugar donde obviamente todos vamos a llegar el próximo hotel después de la vida después de todo esto dice duerma tranquilo que mañana pernotará en el en eterno en el dormitorio eterno hoy descanse acá y mañana pernotará su descanso eterno allá en cementerio en cementerio créame que nos despedimos con esta gran frase de don Víctor que pues obviamente la experiencia la tiene de más pues cuántos años nos decía 45 años dedicándose a la funeraria todo lo que tenga que ver en torno al difunto pues bueno amigos esto ha sido todo en este episodio de Enfrascados Podcast nos pueden encontrar en todas las redes sociales un saludo a Happy Haco que está detrás de los controles ahora le tocó estar a él a nuestro amigo Muchorejas que no pudo venir y a Nieto y a Flamenco que igual nos encuentran un saludo porque pues Flamenco hermano estamos contigo en todo lo que estás pasando y pues una vez más don Víctor muchas gracias créame por este espacio que nos está brindando y sobre todo la plática segunda parte obviamente vamos a tener bueno pues también muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes en su programa créame don Víctor que el gusto fue nuestro y pues créame créame yo después le voy a pasar las estadísticas a mi buen amigo Pibbe que igual y a Julián les mando un saludo que hicieron esto posible le voy a pasar las estadísticas para que vean como a la gente le gustó este episodio porque créame que a mi me encantó estar aquí pues amigos esto ha sido todo de parte de Enfrascados Podcast nos vemos para la siguiente semana que tenemos una gran sorpresa para que vean donde vamos a grabar y pues sobre todo recuerden suscribirse seguirnos y darle like a todo este tipo de contenido que estamos haciendo para ustedes entonces nos despedimos esto fue Enfrascados Podcast bye y no te dije mi frase ah pues lo había dicho Don Victor no te dije